Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te voy a estar dando unos tips y recomendaciones para cuando te viene ese día del mes La llamada regla, tía Blood, Andrés, periodo, como le digan en tu país créeme que es un problema que nos aqueja a todas las mujeres una vez al mes cada 28 días y a veces muy indeseable, aunque a veces se vuelve deseable pero por lo menos yo soy de las chicas que cuando le cae la regla se quedan tumbadas en el piso y no pueden hacer nada, están ahí todos y bueno así que estos tips me han funcionado a mí en particular para sobrellevar esta cosa que me viene una vez al mes así que si tú quieres saber mis tips, vamos a comenzar Cosas que debes evitar cuando tienes el periodo Ducharte con agua fría, en serio, no lo hagas, eso va a agudizar muchísimo más tus cólicos y te vas a sentir mal demasiado dolor ya que vas a estar mucho más sensible al dolor que en otro momento del mes Evita tomar lácteos, ya que los lácteos contienen un ácido que causa que tengas más calambres en la parte baja del abdomen No tomes café cuando tienes periodo ya que este constriña los vasos sanguíneos y aumenta la tensión y esto puede hacer que tus cólicos sean aún más fuertes y créeme, eso no lo queremos así que evita el café y toma mejor un té Si necesitas un analgésico, evita totalmente la aspirina ya que la aspirina es anticoagulante a pesar de que te pueda ayudar con el dolor, vas a hacer que tu fluido sea como más intenso ya que la sangre no se va a poder coagular y vas a hacer un desastre y probablemente vas a manchar más Evita hacer ejercicio muy extremo, sobre todo si tienes tendencia a tener muchos calambres abdominales evita el ejercicio forzado, un poquito de ejercicio no te va a hacer mal pero no abuses Baja la cantidad de sal que consumes en la comida ya que esta te va a hacer retener líquidos y te vas a inflamar muchísimo más y vas a estar mucho más incómoda Y no está de más decirle chicas que utilicen ropa cómoda para esos días no utilizan ropa muy ajustada, tal vez unos leggings, una falda más o menos abundante para que no se sientan apretadas ni se vean muy inflamadas Ahora te voy a hablar de los productos que puedes consumir que te van a ayudar muchísimo a llevar estos días del mes Suena muy cliché pero es muy importante tomar agua, sobre todo en estos días que nos deshidratamos muy fácil por los fluidos que estamos botando, así que siempre mantente hidratada Come chocolate, esta es mi parte favorita del mes porque puedo comer todo el chocolate que quiera, claro, sin abusar pero este te va a ayudar a manejar esos cambios de humor repentinos porque te va a dar serotonina que es la hormona de la felicidad Es muy importante saber el día o los aproximados días que nos va a llegar el periodo, así no nos agarra de sorpresa A mí siempre me agarra de sorpresa entre comillas porque a mí siempre me llega como en la madrugada pero no todos los cuerpos son iguales, a ti de repente estás haciendo el mandado y ¡bum! te llegó la regla Aunque es muy importante conocer nuestro cuerpo, él da muchos, muchos indicativos como señales antes de que nos venga el periodo, pero puedes llevar un control por el teléfono hay muchas apps en el mercado que te ayudan a controlar tu periodo que son muy buenas Yo no te voy a recomendar una porque este video no es patrocinado y no quiero andar ahí hablando de una app pero la puedes buscar en Google Store o el Apple Store Google Play no es Que no te agarre desprevenida, mujer preparada vale por dos, decía mi mamá y es muy importante que en cualquier bolsito que tengas, tengas un par de toallitas sanitarias con un analgésico, en todas, todas, todas mis carteles van créanme, por lo menos la pastilla tal vez no, pero siempre tengo como que recopilando, escondiendo en todos lados toallitas sanitarias porque no sabes cuando la vas a necesitar o cuando alguien más la puede necesitar Y hablando de toallitas o compresas sanitarias, es muy importante saber cuál es la que nos sienta mejor porque no todas las mujeres somos iguales, yo no les podría recomendar una porque tal vez a ustedes les da una alergia terrible yo por lo menos soy muy muy sensible, muy alérgica y esto tal vez sea demasiado información pero cosas que tengan manzanilla o que tengan muchos olores o que tengan malla me caen muy mal aunque la malla absorbe mucho, mucho mejor Ya es cuestión de gustos si a ti te gusta usar tampones, te gusta usar compresas o toallitas sanitarias porque hay muchos tipos, es mejor que en vez de comprar un super paquetote de una compresa sanitaria que nunca has usado, compres el paquete pequeño y veas cómo reacciona tu cuerpo si no tiene ninguna alergia o no te sientes incómoda Si eres una persona que tiene el flujo súper abundante como yo te recomiendo que los primeros días, sobre todo en la noche, utilices estas toallitas que son para la noche que empiezan en donde tienen que empezar y terminan como por la nuca bueno, por ahí, esas son buenísimas porque vas a evitar mancharte aunque a mí siempre me pasa que justo 2 centímetros después de que terminó la toallita ¡pum! ahí me mancho pero para esto lo que puedes utilizar es un protector diario y colocarlo de manera horizontal así no te vas a manchar la panties ahora vamos con los trucos que nos van a facilitar esos días dúchate con agua caliente créeme que esto te va a ayudar muchísimo con los cólicos si tienes bañera y te puedes sumergir en el agua mucho mejor pero si no, como la mayoría de las chicas creo que tenemos solo duchas dúchate un poquito con agua caliente para que el vientre no le entre frío pero eso sí, no tardes mucho porque vas a desperdizar mucha agua utiliza fomenteras o pañitos calientes en el vientre hay muchas maneras de hacerlo, puedes tomar un calcetín con un poquito de arroz y calentarlo con el secador o calentarlo en el microondas también puedes tomar compresas de agua caliente o estas como almohadillas de agua caliente que le colocas adentro también hay fomenteras eléctricas que son muy buenas o simplemente ponte un ratito al sol para que tu vientre le dé calorcito y se reduzcan los cólicos si sufres de cólicos súper fuertes como yo, yo te recomiendo que al momento que sientas la mínima molestia te tomes un calmante porque así te va a hacer efecto mucho más rápido por lo menos a mí me pasa, no sé ustedes que cuando ya tengo el dolor a tope me puedo tomar la pastilla más fuerte y el dolor no se va al 100% como si me lo hubiera tomado justico cuando empezaba el dolor y hablando sobre analgésicos, te recomiendo que tomes cápsulas blandas del analgésico que utilices ya que van a actuar más rápido que la pastilla común ¿a cuántas no nos ha pasado que de repente manchamos la panties, el pantalón, la sábana, la toalla? siempre es... yo soy un reguero, yo soy como un chorro abierto, mancho todo pero esto tiene una solución así de fácil hay veces que no podemos poner toda la prenda en la lavadora o lavarla inmediatamente sin desmontar por lo menos la sábana y lo que tenemos que hacer es tomar un poquito de agua oxigenada funciona tanto como la de herida como la de cabello colocas un poquito de agua oxigenada, frotas con un algodoncito o con un trapito y es magia, se desaparece, se desintegra la sangre no sé que tiene el agua oxigenada en sus componentes pero te ayuda muchísimo y cuento que este tip no me lo enseñó mi mamá me lo enseñó mi novio tenía razón pero si vas a lavar tu prenda a mano o no tienes agua oxigenada en el momento lava tus prendas con agua fría porque el agua caliente lo que va a hacer es abrir como las fibras de la tela y va a quedarse esa mancha ahí más impregnada así que lávalo todo con agua fría y bueno chicas, este fue todo el video, espero que les gustara coméntame acá abajo qué tips utilizas tú para el periodo y si alguno de estos tips te gustaron o ya los utilizabas también házmelo saber comparte este video con todas tus amigas para que no sufran de esos cólicos locos y humor extraño yo te mando un beso enorme y nos vemos el próximo sábado chao ya que la sal hace que carajo, pero quién me escribe con tanta intensidad ya, entonces Gracias.